¿Qué tal queridos hermanos? Soy el padre Jason Henao, comunicador de la diócesis de Armenia y vamos con los catoliretos de esta semana. Este 19 de marzo celebraremos la fiesta de San José. San José es un santo muy especial, es el patrono de la iglesia. Fue aquel hombre a quien Dios Padre confió el cuidado de su hijo y el cuidado de María Santísima. San José es el único santo que tiene tres fiestas. El 30 de diciembre se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, donde él es el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María. El 1 de mayo se celebra la fiesta de San José Obrero y este 19 de marzo, sábado de este año, celebraremos la fiesta de San José. Por eso vamos a acercarnos a conocer este santo. Por eso el catolireto de esta semana va a ser que busques en internet, que conozcas algo más de la vida de San José, lo que nos dicen los evangelios, lo que nos ha enseñado la iglesia y que puedas entrar a algún templo, tomar una fotografía como la que está atrás mío de la imagen de San José y la puedas publicar en tus redes sociales. Recuerda que este sábado, 19 de marzo, es el día de San José. El catolireto de esta semana va a ser conocer a San José y buscar una imagen para nuestras redes sociales.